El destacado ciclista de la ciudad de Macas, Luis Barriga Jr., viene de participar de la 38ª edición de la Vuelta Ciclística al Ecuador con un recorrido de 1.200 kilómetros, quedando en el puesto número 27. Con su piel tostada por el sol, nos contó su experiencia. Sí, la carrera empezó el 8 de diciembre y terminó con fecha del 15 de diciembre. Fueron ocho etapas, recorrimos alrededor de 1.200 kilómetros, etapas de la costa, etapas de la sierra y pude representar a un equipo que es de la ciudad de Carchi y también con representación de mi provincia. Fue un largo recorrido por ciudades costeras y la sierra ecuatoriana hasta llegar a Cayambe y Tulcán describió. Sí, los primeros días, como les comento, fueron en la costa. Pasamos bastante por lo que es las orillas del mar, bastantes lugares turísticos como playas, salinas, manta, montañita. Fue una experiencia bastante bonita, nunca había corrido este tipo de eventos y me siento muy contento con mi resultado, obviamente, y también con los próximos triunfos que vendrán, que estoy muy seguro que con mi excelente participación se darán. Más de la mitad de competidores no resistieron el rigor de la carrera y tuvieron que retirarse, contó Luis Barriga Jr. Participamos alrededor de 120 ciclistas, avancé a terminar en el puesto 27 y solo culminamos 53 ciclistas porque la mitad se retiraron porque no supieron avanzar toda la ruta y por diversidades también de clima que unos días también hubo lluvias y eso. Le queda la satisfacción de haber conocido la ciudad de Richard Carapaz, nuestro medallista mundial expresó. La experiencia más importante para mí fue haber pasado por ciudades grandes y también el día lunes tuvimos una etapa bastante dura que era desde Ibarra a Turcán y pasamos por lo que es la casa de Richard, pude ver la gente de él, las barras también que le siguen a competidores que tienen bastante aprecio con él, una experiencia bastante bonita, me quedo con eso de la vuelta. Luis Barriga Jr. de ahora en adelante se propone otros desafíos. De aquí en adelante esperamos competir ya internacionalmente lo que son campeonatos panamericanos y también buscar carreras lo que es en el exterior para darse a conocer lo que es afuera del Ecuador y también participar nuevamente la vuelta al Ecuador pero esta vez ya como líder, ya que en esta ocasión tuve que ser de gregario, tuvimos que respaldar a nuestro líder y fue también una buena experiencia porque todo deja conocimientos y enseñanzas. Fue una prueba muy dura, anotó la joven promesa del ciclismo de nuestra ciudad. Sí, fue bastante duro ya que esta edición de la vuelta al Ecuador fue la más dura porque iba a competir Richard Carapaz pero por temas de equipo de él se ausentó pero fue una de las ediciones más duras no quiero decir que no me costó, me costó bastante y fue bastante duro pero me quedo con la alegría y la satisfacción de haber terminado una vuelta al Ecuador que pocos lo han podido hacer. En la vuelta ciclística al Ecuador tuvo que enfrentar daños en su bicicleta, nos contó. En cuanto a salud, un poco bajo lo que es en vitamina pero ya son cosas de menor riesgo y en cuanto a daños materiales, sí tuve daños materiales tuve unos choques por ahí, se me dañó el aro de la bicicleta tuve que pedir a otro equipo que me preste un aro igual me chocaron la parte de atrás de la bicicleta el tensor se llama tuve bastantes daños materiales y a veces por falta de recursos no se puede uno mismo costear y toca pedir favores a otro. Macas y Morona Santiago le recibieron con cariño, confesó. Muy bien, muy bien, me siento muy querido por mi gente bastante familia, bastantes amigos se han hecho presentes mediante mensajes o también mediante visitas he tenido bastantes visitas aquí bastantes mensajes de felicitación me siento muy querido y eso a uno le motiva para poder seguir participando en próximas ediciones y seguir saliendo adelante. Finalmente habló de los gastos para participar de esta tan sacrificada prueba. El tema de finanzas lo hice yo y conjuntamente con mis padres que me apoyan siempre sin ellos no hubiese sido posible y también respaldo también del equipo porque se necesita lo que es medicina un poco de costos por viajes y todo eso esta ocasión, este año no pudimos tener el apoyo lo que es de prefectura de Morona Santiago pero estoy muy seguro que en próximas ediciones de próximos años sí nos podrían apoyar porque el año anterior sí lo hicieron. Miguel Alfonso Parra Exprésate Morona Santiago contar con el mayor que significa la señora